Luchará, de dos a tres caídas, sin límite de tiempo, por el barrio rudo y sobre el cuadrilátero se encuentra el gringo, loco, titulador, natural y siempre patriota, fabuloso, Grondi. No podían faltar los señorones de la rudeza, los megatónicos, máscara, año 2000, capitaneados por el experto y musculoso Cien Caras. Abajo del cuadrilátero y luciendo el símbolo aguerrido del gallo y ahí tenemos el bando técnico integrado por el musculoso y esculpido por los cuadriláteros Conan. Simpatía y tempestad es lo que despierta siempre en el público un ídolo tapatío, Ringo Mendoza. Capitaneados por el campeón nacional de peso completo, como un relámpago sobre el rim, el lumínico, el consagrado Rayo de Jalisco Junior. Ahí están pues los contendientes, dos chinas poblanas acompañando a Ringo y a Rayo que ya se despojan de esos atuendos elegantísimos, sobre todo el del Rayo de Jalisco y ya no dejaron ni desvestirse a Ringo Mendoza, la toma fabuloso Blondi contra él. Así que bien el silbatazo, vámonos contigo Miguel. Bien amigos, aquí estamos en esta primera caída a la lucha super estelar. Para ustedes, amigos de Televisa y de la super cadena Galavisión, por el bando rudo, los hermanos de Iramita. Cien caras y más carayos mil, complementados con fabuloso Blondi. Fue rapado por Ringo Mendoza y no lo olvida fabuloso Blondi. Aquí está luciendo su nuevo look, este hombre de Atlanta, Georgia. Por cierto que va a la misma estética a la que asiste Javier el Gato Medina. Aquí está fabuloso Blondi, jalando del cabello al ídolo de Mezcala de la Asunción, Jalisco. Y allá va el Rayo de Jalisco Jr. al rescate de Ringo Mendoza. Esta es la primera caída, el avanecer de esta lucha super estelar. Conan está en la esquina técnica, observando la escena. Aquí aparece fabuloso Blondi, allá va Conan, quiere pleito con Máscaraño 2000. Este hombre surgido del físico-culturismo también. Conan, un auténtico Hércules este hombre. Uno de los físicos privilegiados dentro del pancracio. Aparece Máscaraño 2000, al fondo cien caras. Los hombres nacidos allá, en Lagos de Moreno, en el estado de Jalisco. Aquí está Conan, proyecta a Máscara. Ahí lo derriba. Nuevamente va a las cuerdas Máscara. Una pasada de frente, en todo lo alto. Las pasadas voladoras de Conan. Vean ustedes, aquí está Conan. Acomodándole un izquierdazo, cuando aparece el rayo de Jalisco Jr. Se dice que el primer luchador en México que aplicó patadas voladoras fue Ab Coleman. Después vino Matsuda Matsuda, ya por 1934. Un japonés y segundo en aplicar las patadas voladoras se dice que era más brillante y efectivo el japonés. Y este es el hombre que torea a sus rivales y arranca la esclavación de los aficionados. El rayo de Jalisco Jr., el hijo de Max Linares. Uno de los auténticos ídolos de la lucha libre profesional de Iquitara. Raúl Sarmiento, escuchado su comentario. Bueno, pues la afición feliz está reapareciendo, cien caras. Luego de aquella lesión, precisamente, frente al rayo de Jalisco, en una clavícula aquí en la Arena México. Pero está reapareciendo, tiene su invitado, a Gerson Alejandro. Está observándolo desde la tribuna. Y arriba del cuadrilátero, seis ladadores que vienen por todos. Vamos a ver la venganza que ha prometido Blondi. Aquí está Ringo, arrollado por Fabuloso Blondi. Bueno, pues está pasando indiscutiblemente por un buen momento Ringo Mendoza. Las patadas voladoras contra Fabuloso Blondi. Allá va el toque de espaldas. Dos segundos. Se quitó bien Fabuloso Blondi en ese conteo fatídico. Lo proyecta Ringo y lo recibe con esa patada la piromena. Y ahí queda al descubierto el nuevo look de este hombre. Fabuloso Blondi. Raúl Sarmiento, te escuchamos. Pues ahí está, para los que habían pensado que no estaba totalmente rapado. Ahí está esa cabeza. Y arriba del cuadrilátero, cien caras y el rollo de Jalisco. Bueno, pues estarás de acuerdo conmigo Raúl Sarmiento. Esa cabeza de Fabuloso Blondi. Pero sin el brillo del gato Medina. Sí, y por ahí me comentaron, por ahí me comentaron que Arturo Rivera estaría dispuesto también a raparse así si sus ruidos no mejoran. Bueno, Arturo Rivera ya ha dicho que si el Patánico pierde la próxima semana en esta lucha de cabelleras, él por solidaridad también se corta la cabellera en esta misma monumental Arena Bésico. Ya es un compromiso de Arturo Rivera. Al igual que Raúl y tú, que si pierde el danza. Y si hay empate, todo mundo, incluyendo la unidad 1 y el señor Antonio Rocha, quedarán como focos o quedaremos como focos de 75 guay. Bueno, aquí está los avíos en esta primera caída, Conan. Observen ustedes el físico de este hombre. Uno de los más espectaculares de la lucha libre. Este es Blondi, el hombre de Atlanta, Georgia. Una de las mejores contrataciones indiscutiblemente en los últimos años de la empresa mexicana de lucha libre. Un hombre que se ha adaptado ya al estilo de lucha libre mexicana. Porque es muy diferente, Raúl Sarmiento, el estilo que se practica allá en Cuadrindáteres de los Estados Unidos de la América al estilo, al ritmo que se maneja en México. Definitivamente es muy distinto. Ha cambiado muchas circunstancias y situaciones. Aquí, por ejemplo, estamos viendo este Blondi que se ha hecho ya a la lucha libre mexicana. Y frente a un cubano, o se dice que es cubano, que es Conan, que también se ha venido adecuando a la lucha libre mexicana y están ofreciendo su espectáculo. Aquí tenemos esta lucha internacional. Aparece Conan dominando ahí a fabuloso Blondi actuando como a los referees. Además, llamándole la atención a Conan, Roberto Rangel. Y el hombre que tiene la sangre envenenada, Grand Davies. Bueno, como que no se acostumbra ahí Blondi a estar sin cabellera a Arturo Rivera. No, porque últimamente con el frío que se ha sentido en la Ciudad de México, no se haya, se tapa por todos lados, pero siempre quedará al descubierto. Ahí, su nuevo look. Y por cierto, ya que decían la semana pasada, del nombre de Grand Davies, que es David Patiño, hay un jugador en el equipo Pumas de la universidad que dijo, yo no escogí llamarme a ti. Bueno, aquí está precisamente Máscaraño 2000 subiendo al cuadrilátero en este duelo contra Ringo Mendoza. El hombre de Vizcala de la Ascensión Jalisco Ringo. Una quebradora, ya hemos visto por ahí algunas patadas a la filomena, y esto nos hace recordar al gran Jesús Elburciélago Velázquez. Esta es una quebradora, aparece Conan frente a fabuloso Blondi. Lo está esperando, se lo lleva a la lora de esa madera, para el toque de espalda, se entra a 100 caras, Carmelo Reyes. Dominado por el rayo de Jalisco Junior, hacia afuera del cuadrilátero, el rayo, y 100 caras. Eliminado ya, Máscara, y fabuloso Blondi, así que pues nada puede hacer ya, en esa primera caída, Carmelo Reyes. Aquí se estrella en uno de los postes de este cuadrilátero, 100 caras. Perdió la Máscara, ante el rayo de Jalisco Junior, pero la rivalidad aún no concluye. Estamos instalados en esta voluvental, arena Béxico, la primera caída para la tercera técnica, por Televisa, la mejor lucha libre del mundo. Para ver seguramente a los rubos, llevarse la caída. No es que se sepa algo, sino que confío en la capacidad de estos hombres. Ahí, como que están en igualdad de circunstancias, Conan y el hermano de 100 caras, Máscara, año 2000. Ya se mete Ringo Mendoza, se mete el rayo, y dice nada más uno. Y mientras tanto, fuera el cuadrilátero expectante, con unos reflejos felinos, fabuloso Blondi, esperando que llegue el momento de volverse a encontrar precisamente con Ringo. Mientras tanto, está toreando y hasta el bueno Rangel se está llevando lo suyo. Ahora Grand Davis, porque Máscara, año 2000, trata de encontrar en la salida, y en lo que el público coreaba el tercer ole, se encontró con que el asado sí embestía, pero también tuvo respuesta. Ya Máscara, año 2000, aplica patadas, pero rayo de Jalisco, que también, entre otras cosas, ha dicho Raúl, que se quiere llevar a la familia completa, en cuanto a Máscaras, a Máscara, año 2000 y a Universo 2000. Sí, así es, esa es una de sus intenciones, vamos a ver si finalmente lo logra. Seguramente ustedes están esperando el cartómetro, más adelante lo vamos a tener con toda su sorpresa. Exactamente, mientras tanto, el rayo parecía que se equivocaba, se equivoca a Máscara, año 2000, Reguilete y Quebrador en todo lo alto, y sale del cuadrilátero, visiblemente lesionado, Máscara, año 2000, y ahora la toma el rayo contra 100 caras, mientras veíamos ahí a Máscara, año 2000, y el reto, pues, lo responde Blondie, y Blondie se lleva, hay un no me olvides de Ringo, consultorio del dolor en esa esquina, y ya lo puso con los antebrazos y los brazos ahí, en el cuadrilátero, lo que lógicamente no está permitido, 100 caras se lo envía y le dice, es todo tuyo. De ahí está Blondie aplicando tremendo castigo, ingresa Conan, que advierte a 100 caras, que la próxima es con él, pero, ¿qué caso va a ser 100 caras? Lo recibe con esta patada al pecho, dice Blondie, no lo hiciste bien, como que se quedaron todavía deudas, ahora sí, y Blondie se acerca a Ringo Mendoza nuevamente, mientras Gran Davis llama la atención, pero así entre comillas, ingresa el rayo de Jalisco, porque están agarrando a Ringo Mendoza, y aprovecha el descuido, 100 caras, para dar codazos, estrellar en los esquineros, y hacer de las suyas, lo hicieron ver mal, sin duda alguna, en la primera caída, Raúl, y eso no lo tolera. De ninguna manera lo tolera, y ahí está Carmelo Reyes, atendiendo al rayo de Jalisco. Y rápidamente un saludo para Patricia, Rosario Ruiz, Angelica Hernández, Norberto Moreno, Ricardo Cruz, Renata y Liliana Rivera, que nos han escrito al cartómetro del Ringo. Vaya pues el saludo, mientras ahí el fabuloso Blondie la agarró con Ringo Mendoza, y qué buenos hermanos son Miguel Linares, más caraño, 2.100 caras, entre los dos bien acopladitos, dándole castigo a Conan. Sí, son hombres que están muy acoplados, que se conocen perfectamente, y que tienen pues una gran variedad de castigos, como este que aquí le están aplicando a Conan. Y con seguridad lo van a rendir, sí, quien resiste este dolor, rendido Conan, fabuloso Blondie, no suelta abajo del cuadrilátero a Ringo Mendoza, y le aplica todo tipo de castigos, y así gana el bando de los rudos, empareja las acciones, muy a pesar de que el rayo abajo dice 100 caras, ya nos veremos más tarde, pero crecidos están, y decíamos que coplados están los hermanos, en lo que uno distraía al rayo, el otro le arregló su negocio, y vaya estrellada que le están dando al rayo de Jalisco, la gente se indigna, pero aquí queda su ídolo, por Televisa, recuerde usted, tiene la mejor lucha libre del mundo. Aquí estamos en esta tercera caída, la caída definitiva, ahora es cuando, Yerba Buena le hace dar sabor al caldo. ¿Cómo ves el panorama para esta tercera caída, Raúl Sarmiento? Muy difícil para el bando de los técnicos, a menos de que el rayo intente una reacción, vaya golpe, le dio en la pelona, así literalmente dicho, a Blondie. Bueno, ahora sí le duelen esos golpes a fabuloso Blondie. Aquí está castigando a su verdugo, que es Ringo Mendoza. Máscara, año 2000, castiga a Conan, dar ustedes aquí a Carabelo Reyes, tratando de despojar de la máscara al rayo de Jalisco Junior. Entra Ringo Mendoza, el de la reacción es Ringo, se recupera también el rayo de Jalisco Junior, intercambio de golpes ahí. Está recuperándose también Conan y castiga a Máscara, año 2000. Una reacción ahí de Carabelo Reyes contra el rayo. Por su parte, Ringo se hace cargo de fabuloso Blondie. Kempín, vean ustedes, a 100 caras, cuando entra Conan, está sujetando ahí a Carabelo Reyes, se incorpora el rayo de Jalisco Junior, y un derechazo ahí. Candado volador de Ringo contra Blondie. Castigo a la nuca. Esa es la tercera caída. Golpe de antebrazo volando ahí el rayo de Jalisco Junior y el pedazo contra 100 caras. Para los que pensaban que la rivalidad había terminado, ¿qué va? Son hombres que se odian cordialmente el rayo y 100 caras. Aquí está reaccionando 100 caras. Le ha dado el rayo de Jalisco Junior, pero también ha tenido respuesta por parte de 100 caras. Ahí está otra reacción de Ringo Mendoza. Bien se está viendo Ringo en esta tercera caída. Sujeta a 100 caras. Va el rayo apoyándose perfectamente sobre todo Ringo y el rayo de Jalisco Junior. ¿Estará de acuerdo Raúl Sarmiento? Conan se mantiene un poco al margen aunque los está apoyando, pero los que se están acoplando bien son el rayo y Ringo. Pero ahí precisamente Conan llega muy bien y le ponen estate quieto a Blondie. Abajo del cuadrilátero castiga Conan a fabuloso Blondie y recibe el aplauso de esta gente que se ha reunido en la monumental Arena México. El tope volador ahí de Ringo. Otro más que falla. Se quitó bien Máscara año 2000. Candado a la cabeza. Entra Conan. Candado contra Máscara. Y aquí se va a hacer la cadenita. Entra fabuloso Blondie. Castiga con candado a Conan. Entra el rayo. Castiga con candado a Blondie. Y va a entrar Cien Caras. Y candado contra el rayo de Jalisco Junior. Aquí está a la víbora víbora de la mar. Mirar ustedes a estos hombres. Ahora las parejitas chocando en Estrella. Aquí va la estrella que aplica a los técnicos a la tercia ruda. Y se salen de ese castigo. La estrella en el centro del cuadrilátero. El rayo atrapa Cien Caras en el toque de espaldas aunque hay cuerdas de por medio. Conan se hace cargo de Blondie. Dos segundos únicamente. Ringo en este duelo contra Máscara lo saca del cuadrilátero. Blondie saca al rayo. Ahí se quedan los hombres del gran pique. Ringo y Blondie apoyado Ringo por Conan. Vamos a tener doble saca. Bueno aquí se lo van a llevar de esta manera. Seguramente va a entrar ahí Cien Caras a Castigaro si lo hace el rayo de Jalisco. Hay un foul ahí Raúl Sarmiento contra el rayo. Pero hoy los árbitros no los ven. Bueno pues aquí están castigando la tercia ruda a Ringo y a Conan y se van a rendir. Ya el rayo de Jalisco no alcanzó a regresar. Pudo haber planchado ahí a los rudos y sorprenderlos en ese castigo. Pero pues el rayo fue castigado con un foul que los referis no vieron. Así que la tercia ruda se anota una importante victoria. Bueno pues salieron inspirados en esta ocasión Cien Caras aquí vamos a tener la baja de la repetición aquí está clarísimo el foul. Los referis observando la escena en otro ángulo del cuadrilátero y no apreciaron el foul contra el rayo de Jalisco Junior porque le dice a la mejor lucha libre del mundo.